Si alguien es una persona influyente y es referencia en el mundo del estilismo, y esta palabra ya la vamos a definir bien, qué bueno que te tengo aquí conmigo, es Irma, o sea, es referencia obligada, porque desde hace 25 años, como ya les dije, está trabajando, vistiendo a la gente bonita, chica. Tengo una artista colombiana que la vamos a llevar a Estados Unidos a hacer el crossover. Jev Chakir. Wow. Con ella comenzó. Ese álbum que sale ella con la camiseta roja. Sí, exactamente. Con las trenzas, en los hilos de trenza y las manos sucias, esas manos, yo se las metí en una maceta. Has procurado que el vestuarista tenga esa reputación, porque siempre has sido correcta, siempre has tratado de mantener el profesionalismo, que se vea como de verdad una profesión. Yo todos los días así, era constante, con la gente preguntando, ni las niñas que venían a hacer internship conmigo, me preguntaban, quiero aprender. Un día lo dije así, al aire. Yo lo que tengo que escribir es un libro.